¿Te gustaría hacer sushi pero no sabes cómo preparar el arroz? Hoy te muestro mi técnica. Primero, enjuaga el arroz varias veces hasta que el agua quede transparente. Pero el agua no la tires, sirve para regar las plantas. Agregas agua justo hasta que te cubran los dedos. Una pizca de sal. Ponemos a cocinar el arroz. Y una vez que llega al punto de ebullición, lo revolvemos un poco para que no se apelmase. Tapamos el recipiente y cocinamos durante 15 minutos a fuego bien bajo. Luego apagamos el fuego y lo dejamos reposar 10 minutos más. Agregamos el vinagre. Si no tienes de arroz, usa vinagre de alcohol. Agregale una cucharada de miel de caña o azúcar orgánica. Y ahora a revolver. Extendemos el arroz en una placa y lo dejamos enfriar. Y una vez que se enfríe, con las manos húmedas, podemos hacer la preparación que más nos guste. Y contame, ¿crees que te enseñe a hacer sushi? Dejame un comentario, nos vemos en el deime y chau hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.